Las princesas de Disney siempre lucen bellas y perfectas, pero para estas fiestas de Halloween dejaron sus vestidos de lado y se convirtieron en los villanos de nuestras películas de terror favoritas. A continuación conocerás a las princesas de Disney si se convirtieran en villanos de películas de terror. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. Número 1. Pocahontas es Jason, el protagonista multihumicida de la serie de películas de terror Viernes 13. Número 2. La princesa Cenicienta es Carrie, de la película de 1936 basada en la novela de Stephen King del mismo nombre. Número 3. Al parecer, la princesa Jasmine necesita a un exorcista urgentemente. Número 4. Así le usaría a Ariel como la criatura de la laguna negra, aterrador. Número 5. La tierna princesa Mérida, así le usaría si se convirtiera en el malvado Chucky. Número 6. La princesa Tiana es Cadiman, y es aterradora. Número 7. Y qué decir de la princesa Elsa y Anna como las gemelas del resplandor, de miedo. Número 8. Y la princesa Bella ahora sería perfecta para la bestia. Número 9. Así se vería Mulán como la niña del aro. Número 10. Y la bella durmiente, así se vería de Drácula increíblemente terrorífica. Número 11. Y por último, Blancanieves como Freddy Krueger. Es increíble la adaptación que le hicieron. Así es como se verían las princesas de Disney si se convirtieran en villanos de películas de terror. Espero no se te llamó la atención y que te haya quedado. Comenta qué te pareció el video. Si te usas algún dato interesante, no olvides comentarlo.